El reto de la empleabilidad juvenil en México es grande, entonces para eso estamos haciendo estos foros, estos diálogos de colaboración con uno de nuestros socios principales que es Nacional Monte de Piedad, con quien ya nos comprometimos a seguir creando estos foros de discusión con todos los actores importantes de la empleabilidad de jóvenes en México. Esperamos seguir creciendo como alianza, tenemos muchas esperanzas en lograr crear una plataforma a nivel nacional, hemos tenido grandes avances a nivel Nuevo León. La alianza con NEO se hizo específicamente para este foro de empleabilidad juvenil, sin embargo visualizamos que el trabajo va a continuar. Nosotros además formamos parte del Consejo de NEO, de manera que nos vemos trabajando tanto con ellos como con otros actores importantes en el ecosistema de empleabilidad. Bueno, en términos de resultado, NEO ha atendido a más de 40.000 jóvenes en el Estado de Nuevo León, con una tasa muy efectiva de colocación, el 80% de estos jóvenes se colocan, y lo más importante es no solamente que se coloquen, sino que permanezcan en el empleo, posterior a una medición que hacemos de nueve meses, que permanezcan y que haya una respuesta de parte de los empleadores satisfactores, que estén contentos con el perfil que los jóvenes están desarrollando, están teniendo. Entre actores del sector público, hablamos de tres secretarías principalmente, la de educación, la de economía y trabajo, la de desarrollo social. Tuvo una influencia muy importante. Somos muchos los actores que estamos buscando incidir en este tema de la empleabilidad juvenil, y este tema de las habilidades sociolaborales, socioemocionales, habilidades blandas, requieren realmente que le demos la prioridad que merece. Los desafíos hay muchos, pero yo creo que nos sentimos muy esperanzados y muy entusiasmados de que estamos realmente en un momento muy importante en el que estamos poniendo al centro al joven. En el que el joven se convierte hoy en día en un foco en la administración pública y también como un elemento en el que hay que invertir tiempo, en el que hay que invertir recursos. que son capaces, que existen las oportunidades, que sabemos que muchas veces las condiciones en las que están viviendo son adversas y pareciera que no hay forma de salir de este círculo vicioso de la pobreza y de la escasez, pero que hay muchos organismos que están aportándole al desarrollo de nuestra juventud. Son fundamentales para el desarrollo de nuestro país, que no están solos, que la sociedad civil está preocupada y ocupada en tratar de entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemáticas. Pues le diría que hay esperanza, que sí hay luz al final del camino, que simplemente tenemos que sentarnos a dialogar, tenemos que entender sus expectativas, tenemos que entendernos mejor unos a los otros y en la medida que podamos entender cuáles son sus expectativas, cuáles son sus talentos, cuáles son sus sueños, podemos guiarlos.